Hola, hola. ¿Qué quieres cachetito de bombón? ¿Estas paletas? ¿O de pollitos? Vamos a verlas de pollitos, mira. De pollitos. Estas son como para un cumpleaños. Cachetito es mucho dulce. Mira las bobleas. Estas no son bobleas. Están medianas y las pequeñitas. ¿Qué quieres? Yo quiero este globo. ¿Quieres globos? Sí. Este quiere el cachetito de bombón para ponerle agua. Para que se bañe. Para que se moje. Se bañe y se moje. ¿Verdad cachetitos? Bueno, pues yo vine en busca de estos mazapanes. Porque quiero hacer un agua de mazapán. Me va a salir bien rico. Me va a salir bien rico. ¿Verdad cachetito de bombón? Ahora el cachetito de bombón vino conmigo. Me acompañó a... En busca de los mazapanes, miren. Pues nos la vamos a llevar la cajita de mazapán. Y ya llevo unas... Unas este... Una nieve. De... De cono para el cachetito de bombón. ¿Verdad cachetito de bombón? Vámonos. Vamos a ir a... Agarrar un aceite también que necesito. Bueno, también me voy a llevar este... Forritos. Andaba buscando para las uvas o fresas que queramos hacer. O manzana también cachetitos. Y también me voy a llevar un chamoy, miren. Vámonos a llevarlo. Hay cachetitos. Vámonos. Camínalo. Vamos cachetitos. A ver cachetito de bombón. Qué fuerte estás cachetito. Ya lo buscó. El aceite, el cachetito de bombón. Mírenlo. A ver cachetito de bombón. ¿Me vas ayudando? Sí. Ay, qué bonito. Miren esas ollas de México. Miren, están muy bonitas, mira. Miren este jarrito de Jenny Rivera. Miren qué bonito está. Está muy bonito. También miren. A ver cachetito de bombón. Miren, sacando aquí la maquinita. Unos stickers para las princesas, para sus hermanitas. El cachetito de bombón. Para adentro cachetito. Fuerte. Precio, ¿te ayuda? Cuidado. Así. Y luego, vamos, para atrás. ¿Dónde está? Aquí adentro. Sácalo. A ver. ¿Qué salió? Enséñalo. Wow. A ver, ¿qué más vas a poner? Echadete. ¿Quieres ese? Ok. Ponle, pues. Ponle dos coras. ¿Qué es? ¿No le enseñaste? A ver, enségalo. Esas son cuatro coras. Sí. ¿Cato? Si no se puede, vamos a quitarlas, ¿ok? Ok. Ahí está. ¿Qué es? Mira. Bye. Vamos a dejarlos acá. Vamos a dejarlos aquí. Tú vas a... Yo me las voy a llevar. Tú no puedes. Tú no puedes, ¿ok? Tú me las llevas. Bueno, pues aquí estoy llegando al McDonald's. Porque el cachetito de bombón quiere un Happy Meo. Pues vamos a agarrarle, a comprarle un Happy Meo. ¿Verdad, cachetito de bombón? ¿Le voy a comprar un Happy Meo? ¿Sí? Pues vamos a comprar. Pues vamos a entrar aquí. Bueno, pedí tres Happy Meos porque le llevo uno al cachetito de bombón, y a Brianna y a la plaquita. Cachetito de bombón. ¿Cuántos Happy Meos llevas, cachetitos? Unas, dos, tres. ¿Unas, dos, tres? Sí. ¿Para quién y para quién? Para... Para la plaquita y para el cachetito de bombón. Pues ahorita va a ser su desayuno el Happy Meo, porque el cachetito de bombón se le antojó esta mañanita. ¿Da, cachetitos? Sí. Así que vamos a llegar ahorita a... ¿A qué? A desayunar el Happy Meo. Dile, voy a desayunar este rico Happy Meo. Bueno, pues síguenme para que miren cómo me lo voy a desayunar esta mañana. Vamos a ver. A ver, el cachetito de bombón quería, Happy Meo, pues ya sé por qué lo quería, miren. Así que déjame agarrarte, que te bajes para que te lo lleves. A ver, cachetito de bombón. Está bien contenta. Miren cómo llegó la caja porque el cachetito de bombón ya se iba a caer ahí en la entrada. A ver, cachetitos. A ver, Clarita, ¿te gustó? Sí, yo me voy a ir a comer. ¿No te lo esperabas? No. ¿No? A ver, cachetito de bombón. Aquí está tu juguito, mira. A ver, vamos a ver, ahorita van a abrir. Ahorita van a abrir, ahorita van a abrir. A ver, Blaquita. A ti no te había visto ahorita, a ver. ¿Qué dices? ¿Ya salió, Valeria? No. ¿Cómo? ¿Flaquita, ya salió o va a salir? No, va a salir para el otro mes. Ok. ¿Me va a ver? Sí. Miren el huevito del cachetito de bombón. Pero primero come, cachetito. Primero es el juguete. Primero es la comida y después el juguete, ¿ok? Vamos a ver qué nos toca. A ver, vamos a ver, vamos a ver. Quiero vivir emocionada. ¿Qué es? ¿Qué le salió? ¿Qué le salió? Vamos a ver. A ver. A ver. Ahora les traje este desayuno porque el cachetito de bombón quiso. La quita. Ahora les traje esto porque el cachetito de bombón se le antojó este desayuno para ahora. Y por eso dije, vamos a llevarle también a las princesas. A ver, Clarita. A ver, Clarita. Vamos a mirar más cerquitas. ¿Qué es? Oh, mira. Salieron ahí en las manzanas. Mira. Oh, sí, la nueva película que salió. La de emociones. Emociones. A ver. Es un Minion. ¿Es un Minion? Sí. A ver. Oh, mira. Mira. Guau, qué bonito. Bueno, está aquí en las vitaminas para que lo vayamos a algún lugar. Oh, sí. Para los lunches. Otro Minion. Oh, sí, cierto. ¿De bombón qué te salió? Otro Minion. ¿Otro Minion? Sí. Ay, qué bonito. ¿Y cómo le hace a Minion? ¿Cómo le hace? A mamá. ¿Quién estás? ¡Oh! Ok. Aquí van a poner su... Ese platito. Pongan su comida. A ver, Laquita. A ver, Clarita. El cachetito de bombón va a ver. Mire. ¿Cómo lo hicieron? Tener ese desayuno ahora. Bien. ¿No se lo esperaban? No. Pues, el cachetito de bombón dijo. Vamos a llevarles una sorpresa porque yo también quiero mi sorpresa. A ver, cachetito de bombón no habla. ¿Qué estás comiendo, cachetitos? Pollitos. ¿Y qué es esto? ¿Barbecue? Sí, la salsa de barbecue y las papitas. Y así quiero todo. A ver, tu platito. A ver, coman. Pa, pa, pa. A ver, cómano. Pa. A ver. Mira cómo queda el mío. A ver, Clarita. Bye. A ver, cachetito de bombón le gustó el muñequito. Bye. Pip. Ok, pues, voy a dejar que desayunen, así que despídense. Si les gustó este video, dale un corazoncito. Y adiós. Bye. En el siguiente video. En el siguiente video. Bye. Pip.